En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea siempre Jesucristo. La Palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en este día, lunes de la primera semana de cuaresma, nos presenta dos momentos. Dos momentos de la historia de Dios con el hombre. Dos modos de actuar que se dan sucesivamente. En la primera lectura tomada de la profecía de Ezequiel, se nos presenta a Dios mismo como buen pastor. Buen pastor que viene en búsqueda de las ovejas descarriadas. Ese buen pastor que lleva a su rebaño hacia pastos verdecentes, al lugar de reposo. Ese buen pastor que en las mismas palabras del profeta, será aquel que busque a las ovejas perdidas, que sane a las heridas, que haga volver a las descarriadas, que haga curar a las enfermas, a las gordas y a las fuertes, las guardará y las apacentará debidamente. Es ese buen pastor que con misericordia va atrayendo hacia sí a aquellos que se descarrían, a aquellos que andan por las veredas tortuosas del pecado y del mal. Ese buen pastor que con silbos amorosos atrae continuamente hacia sí, hacia todos los hombres. Ese buen pastor que desde la cruz y desde ese grito elocuente de amor que nos manifiesta su muerte y su pasión y ama a los hombres a que entren en su reino. Ese buen pastor que ahora en la historia de cada uno de nosotros obra con misericordia, es paciente, lleno de paciencia con nosotros, soporta nuestras infidelidades, nuestros pecados, nuestros desaires. Con misericordia nos perdona una y otra vez. Pero llegará el momento en que ese buen pastor se muestre como el pastor juez que ha de venir para separar a las ovejas y a las cabras, para dar su dictamen acerca de la suerte futura del reino de los cielos. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre aparezca entre las nubes acompañado de sus ángeles, para juzgar a los hombres, potestad que le pertenece a Cristo, por ser Dios, por ser Rey, por ser el primogénito de toda criatura, por habernos rescatado de la muerte y del pecado. Entonces, en ese momento, se terminará la misericordia y comenzará la justicia, la justicia de Dios, que dará a cada uno lo que le pertenece. Aquellos que hayan obrado el bien heredarán la vida eterna. Aquellos que se hayan resistido a la gracia y que hayan obrado la iniquidad irán al fuego eterno. Muchos piensan que por creer que esto no es así, que Jesucristo no va a venir a juzgar, o pensar que Jesucristo va a ser un juez totalmente indiferente ante el bien y el mal, todos se salvarán. La palabra de Dios es clara. Jesucristo no nos engaña. Y en ese sentido, pensar en el juicio final nos hace vivir con un realismo el presente. Habremos de dar cuentas a Dios de nuestra vida, de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada año de nuestra existencia. Habremos de dar cuenta a Dios, no solamente de nuestras acciones, de aquello que hemos realizado, sino de aquel bien que hemos omitido. Habremos de dar cuenta a Dios, nuestro Señor, de cada una de nuestras palabras, como también de cada uno de nuestros pensamientos. Ante Dios se presentará toda nuestra vida. Y este pensamiento del juicio, este saber que vamos a tener que rendir cuentas ante Dios, nuestro Señor, este saber que en ese momento se impartirá justicia para cada uno de los hombres, ha de ser un aliento para cada uno de nosotros, para encaminarnos hacia el bien, para buscar la santidad, para hacer la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida, para no derrogar, para no alargar nuestra conversión, para no dejar para mañana el bien que podemos hacer hoy. Es hermosísimo considerar el criterio de esta justicia divina, de este Jesucristo buen pastor que separa a las ovejas de las cabras, que pone a los justos a su derecha y a los injustos a su izquierda. Es el criterio del juicio, el criterio del amor, de la caridad, de esa obra concreta. Porque fijaos, muchas veces los hombres somos mucho de palabrería, decimos muchas cosas con nuestras palabras, pero nuestros actos nos desacreditan, nuestras obras no se conforman con aquello que decimos. Son en las obras donde manifestamos nuestro amor y nuestra fe. Obras son amores, dice el refrán, y no buenas intenciones. Hemos de poner en práctica la palabra del Señor. Hemos de poner en práctica el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y Cristo nos amó como buen pastor. Vino en búsqueda de nosotros ovejas descarriadas, heridas por nuestros pecados, mal alimentadas, ovejas totalmente desorientadas. Cristo ha obrado con misericordia con nosotros. Y ese obrar, hemos de imitarlo también nosotros con nuestros hermanos, los más pequeños, los más humildes. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Descubrir a Cristo en el rostro desfigurado de nuestro prójimo. Porque cuando es el prójimo al que amamos, al que es agradable, al que es amable por sí, pues lógicamente no nos cuesta hacerle el bien. Incluso lo hacemos esperando ciertas recompensas. Pero hacerle el bien a aquel prójimo que nos es odioso, que nos es indiferente, o aquel prójimo al que rechazamos, y descubrir en el rostro de Cristo esta área ardua, solamente, llenos de Dios, llenos de su amor, llenos de su gracia, movidos por la verdadera caridad, el amor a Dios, podremos ejercer la verdadera caridad. La práctica de las obras de misericordia, esas obras de misericordia clasificadas, siete corporales, siete espirituales, pero que podríamos enumerar infinitas, pues la caridad no tiene límite, es la forma de manifestar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Dice San Enrique Dioso que si la caridad a Dios y la caridad al hombre, al prójimo, brota de la misma fuente, inmenso ha de ser nuestro amor a Dios, inmenso, por tanto, también ha de ser nuestro amor a nuestros hermanos. La realidad muchas veces es que decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. La verdad es que decimos que amamos mucho a Dios, y en cambio nuestro amor al prójimo es raquítico, inmenso ha de ser el amor a Dios, inmenso ha de ser el amor a nuestros hermanos. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.